Hola, ¿por qué me da tanto asco la condescendencia? ¿Por qué no me gusta la condescendencia? No me gusta condescender. Sobre todo cuando se trata de opiniones. Porque cuando se trata de lo básico, pues sí se necesita hacer una simbiosis. Una simbiosis, no lo llamaría condescendencia ni lo llamaría... Pero sí, es una simbiosis, una comunión, una interacción. Y para eso necesitamos ponernos de acuerdo, dialogar, comunicarnos. Sin embargo, la condescendencia es diferente, es un poco diferente a la simbiosis. Porque en la simbiosis tú aceptas las diferencias de otro. En la condescendencia tú no aceptas al otro. El otro tiene que encajar en tu molde. Y tiene que sostener tu visión rígida de las cosas. Eso es condescendencia. Condescendencia significa que hay una gigante masa aplastante de ideas preconcebidas, de hábitos preconcebidos, programados, ya reforzados durante siglos y siglos y siglos. Y que tú tengas que aceptar y fundirte a esa masa aplastante simplemente porque, no sé, vaya a ser los motivos psicológicos profundos que te inducen a querer ser uno más del rebaño, ¿es cierto? Llámelo miedo al abandono, miedo a la soledad, inseguridad de uno mismo. ¿Y qué hacen los psicólogos? Le dicen que eso es alienación, ¿no? También te hacen un contralinguaje. Te hacen una guerra lingüística. Te dicen, es que eso se llama alienación. Eso se llama esquizofrenia, o yo qué sé. O te dicen anidonia, te dicen que tienes apatía por no entrar, por no querer encajar. Te dicen que tú eres egoísta por no querer encajar. Que tú eres egoísta. Pero no, yo siento que es mucho más egoísta sostener lo insostenible. Seguir alimentando la enfermedad. Seguir alimentando el vicio. Para mí eso es egoísmo. Porque cuando yo soy, cuando yo soy yo mismo estoy dando espacio para que las demás personas puedan ser ellas mismas. Si yo digo algo, si yo opino algo y a alguien no le gusta, a mí me parece que eso es perfecto. Lo que sí me parecería grave y enfermo es que todo lo que yo diga todos estén de acuerdo con lo que yo digo. Eso es enfermedad. Y querer que yo someter a los demás a que sigan mis creencias y mis opiniones. Porque es que hay yo el absoluto sabiduría, ¿cuál era la sabiduría? ¿Qué sabiduría? Me puse ese nombre por marketing nomás. ¿Ustedes creen que yo soy una persona sabia? No. Si yo la embarro todos los días e irónicamente eso me hace sabio. porque acepto mis fracasos y me joro. Se ven como mi ego se contradice. Es que el ego cuando entra en la contradicción, en la contradicción de los opuestos y fluye con ellos ya deja de ser como tal ego sino empieza a ser más conciencia, empieza a ser más yo. Un yo más permanente. Y sí, pues nada, simplemente quería expresar mis opiniones al que le guste pues genial y al que no le guste genial también. Si alguien me puede decir que yo estoy mal y yo lo acepto porque sí. Sí. Vinimos para aprender.